Coahuila, un estado con energía. Regina nos dijo de la decisión de estar aquí en nuestro estado. Habló del tema del TLC, el NAFTA. Habló de la situación geopolítica. En estos momentos estamos negociando México, Canadá y Estados Unidos un nuevo tratado comercial. Por parte de México, creo, hay una gran delegación. Algunos de sus integrantes estuvieron en la negociación original del TLC. Obviamente nosotros tenemos una postura, más allá de la postura política que se propone para ganar una elección. Que muchas veces con tal de ganar un voto, uno es capaz de decir cosas que después es difícil cumplir. O que de cumplirse tiene una consecuencia dura para la economía. Incluso de los electores que voten por nosotros. El TLC no nació por la voluntad de gobiernos. El TLC no nació porque unos políticos se pusieron de acuerdo. El TLC es producto de una realidad económica. Es producto de una realidad geopolítica. Es producto de la necesidad de competir. Y para defender al TLC, y para defendernos de cual modificación, de cualquier modificación del TLC, el tema está en algo que parece sencillo, pero que todos podemos hacer. Mejores productos, más rápido y más económicos. No sé cuál sea al final del día el cambio en la negociación, que produzca la negociación del TLC. Pero si nosotros producimos mejor, más rápido, más económico, de mejor calidad, con mayor innovación, nosotros vamos a seguir siendo líderes en el mercado. Porque cuando les digo que no se pusieron, no es producto de políticos el TLC, si no es producto del mercado y de la sociedad, es porque el mercado requiere eso. Mejores productos y más baratos. Quiere productos al alcance. Modificar en una forma irresponsable o irreflexiva el TLC puede hacer que los productos suban de precio y que no sean de la calidad que el cliente, que el consumidor final va a requerir. Yo estoy tranquilo en la negociación que se está dando. Porque tenemos a los mejores negociadores y porque tenemos nosotros un gran capital para enfrentar cualquier modificación. La economía de México, amigas y amigos de la planta, no es una economía pequeña. Somos una de las 20 economías más grandes del mundo. Y estamos creciendo todos los días. Todos los días crece México. Consumimos un millón ochocientos mil vehículos nuevos al año. Por lo tanto, no somos un mercado pequeño. No nos pueden sustituir ni con la suma de casi todas las economías de Centro y Sudamérica. Pero además somos grandes consumidores de otros productos. Todos los días 120 millones de mexicanos. Todos consumimos algo que compramos a nuestros vecinos porque lo producen más barato, que es maíz. Yo ya voy por mi cuarto, quinto taco del día. Si nosotros dejamos de consumir maíz, ellos tienen dificultades. Y viceversa. Habrá productos que si nosotros no los producimos, ellos tienen dificultades. Algunos de ustedes les debe gustar el fútbol americano. Pero el gran protagonista del fútbol americano fue el aguacate mexicano. Y en ninguna parte se produce allá, más que acá. Si ellos quieren los mejores automóviles del mundo, nosotros los armamos. Y si queremos que esos automóviles compitan con las de otras partes del planeta, se requiere que muchas de estas autopartes o armadoras estén en nuestro país. Vamos a seguir trabajando todos por ser líderes. Lo segundo que me tengo que comentar y que quiero hablar es sobre las palabras de Eduardo. Son muy importantes lo que usted dijo. Yo quiero que me regale su discurso. Porque es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un país diverso, incluyente, donde todos contemos. Donde no haya diferencias ni por la religión, ni por el color de nuestra piel, ni por dónde nacimos, ni por cómo pensamos, ni por qué preferencia sexual tenemos. Un país para todas y para todos. Me dio mucho gusto ahora que saludé. Alguien me dijo, yo soy de Chiapas, yo soy de Veracruz. Y los corregí. Y ustedes son de Coahuila. Porque todo el que viene aquí, para nosotros es coahuilense. Porque esta tierra es una tierra de migrantes. Y es una tierra que ha crecido gracias a la migración. Todos aquí o son migrantes o son hijos de migrantes, que es el caso mío. Entonces, es bien importante lo que usted dijo. Lo felicito y estamos muy orgullosos de que vos esté aquí en Coahuila. La verdad, es un orgullo que ustedes estén con nosotros.